Hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy estoy aquí con Rafa López, psiquiatra y doctor. ¿Me podría explicar un poquito? Usted nos trae el tema del Alzheimer, que es algo bien complicado, ¿no? Y a veces hasta un poquito más complicado para la gente a la que le rodea a una persona con Alzheimer que para el mismo paciente, ¿no? Esta es la parte muy interesante, porque digo, cuando escuchamos Alzheimer todos pensamos naturalmente en la pérdida de la memoria. Ok, normal, pero lo que no sabemos es que una persona puede tardar 5, 10, 15 años en ser diagnosticado y esto es por algo que normalmente llamamos viejismo. Decimos, ay, bueno, pues es que ya está viejito, es normal, se le olvidan las cosas, es que ya mi mamá ya no sabe de eso. Y no nos damos cuenta de que se está empezando a crear una enfermedad importante y entonces si no hay un buen apoyo familiar nos perdemos muchos años en los que algo podemos hacer para que la persona no se vaya deteriorando. O sea, si hay cosas que se puedan hacer para evitar como el deterioro tan rápido del Alzheimer. Sí, por supuesto, pero sobre todo lo más importante es tener el diagnóstico, ¿no? Entonces llevar a mamá, papá, el abuelo, la abuela a una consulta con un geriatra, con un psiquiatra, con un neurólogo que nos permita decir, ok, algo está pasando y ya serán ellos los que nos dicen, mira, está en esta etapa, está en este momento y vamos a hacer esto y esto y esto para tratar de mejorar la situación. Ok, sí, porque muchas veces se nos olvida que cuando una persona padece de Alzheimer ya no son, ya no tienen como la capacidad de hacer muchas cosas por sí solos, ¿no? Y a los que nos toca ayudarlos, a los que nos toca estar como alrededor de ellos somos quienes deberíamos de apoyar más en ese sentido, ¿no? Porque luego hay muchos casos y creo que mucha gente que nos está viendo también lo ha de saber, hay muchos casos en los que le da Alzheimer o, ah, ella es una carga y ya nada más los dejan en un asilo para ancianos o ya ni siquiera les hacen caso. O sea, es que pasa mucho que los sobremedican, o sea, lo que quiero es que no me dé lata, ¿no? Y lejos de tratar de ayudarle, de tratar de que tenga una mejor calidad de vida, nada más es, ya talé algo para que no me esté dando lata y no es lo correcto. Pero mientras antes podamos tener un diagnóstico, hay mucho más que podemos hacer. ¿Cómo qué se puede hacer? Bueno, mira, de principio es importante tener estudios que nos permitan saber si además hay un problema de presión arterial, de colesterol, de alimentación, saber cómo poder entre toda la familia disminuir temas de agresión, de violencia, qué tanto todavía puede manejar, ¿no? Tener el uso del dinero, o ya está dónde, lo dejamos cocinar o no. Y tenemos que entender que todo ese esfuerzo que la persona puede ir haciendo, el mismo acto de que haga ejercicio, nos va a ayudar mucho a que siga manteniendo una buena calidad de vida. Ok, entonces, el ejercicio y hasta comer mejor, ¿en serio ayuda tanto? Es muy importante. De hecho, hay, no el Alzheimer, hay otros tipos de demencia, por ejemplo, una demencia vascular, que es muy parecida, se da por hipertensión, por diabetes. Entonces, si controlamos la glucosa, si controlamos la presión arterial, vamos a ver que estas personas pueden estar mucho mejor y hasta incluso recuperar su calidad de vida. Guau, porque he escuchado que el Alzheimer no tiene cura, ¿cierto? Bueno, esto es cierto y ahí precisamente es donde entendemos que a mayor capacidad que tiene la familia de apoyarlo, entonces el deterioro va siendo mucho más despacio y una persona que está más bien abandonada se deteriora mucho más rápido. De presión. Sí, pero por otro lado, por ejemplo, hay una cosa importantísima, que es que mientras más cultura tienes, mientras más has aprendido cosas en tu vida, mientras más estás acostumbrado a ser autónomo, autónoma, te vas tardando mucho más en este deterioro. Entonces, es súper importante que cuidemos nuestra salud en general, que cuidemos nuestra cultura, pero que además tengamos este apoyo familiar que va haciendo que a lo mejor una persona, pues sí, tuvo el diagnóstico, pero realmente no tuvo grandes problemas hasta que de repente, pues, llegó por alguna otra causa ya la pérdida de la vida y listo. Ok, sí, porque, por ejemplo, yo con mi abuelito, mi abuelito vivió 97, 98 años y la verdad es que estaba lúcido, o sea, estaba en perfecto estado, bailaba, se cotorreaba hasta las enfermeras, o sea, ahora sí que el mejor, pero justamente empezamos a ver como este deterioro en el momento en el que falleció mi abuelita. Bien, claro. Y ahí como que le pegó cañón, ¿no? Y fue como un súper bajón, ¿no?, para él. Y después, todo el tema de la pandemia y todo el tema de, pues, el que ya no lo pudiéramos ir a visitar tanto, ahí fue cuando empezamos a ver más deterioro. Y ahí es una cosa muy importante, porque es donde los psiquiatras tienen un papel crucial. La demencia se puede confundir con depresión y hay que saber, porque el tratamiento es completamente diferente si algo es demencia o si algo es depresión. Entonces, de repente una pérdida importante empieza a generar problemas de memoria y creemos que es una cosa, creemos que es otra, pero lo más importante que les quiero decir es no es un tema de edad, no es normal perder la memoria, no es normal perder tus capacidades intelectuales, solo porque te vas haciendo viejo o vieja, no es así, no. Y que acudan con un experto, ¿no? Siempre, siempre lo más importante es que la familia esté al pendiente, que haya buena convivencia para darnos cuenta de cuando algo está pasando y que vayan con el geriatra, con la neuróloga, con el psiquiatra, con quien ustedes quieran, pero por favor, que lo chequen. Muchas gracias, doctor. Y pues, no sé si nos quieras dejar tus redes para que te puedan encontrar. Claro que sí, yo estoy como arroba Rafa Rufus con doble R en medio, yo soy psiquiatra, tengo un podcast que se llama supracortical y estoy para servirles. Muchas gracias.